Continuamos con las curiosidades y les dejo una del cual fue cortesía de MiauNoSe en el podcast de esta semana Y esta curiosidad es sobre la última unidad que fue super rare en la maniobra de medallas Para los que no lo sepan la maniobra de medallas en un inicio abordaba a todas las unidades super rares Pero todo eso cambió cuando la nación del fuego Bueno en realidad cambió debido a la maniobra de ventas de las unidades Pasando a todas esas unidades super rares a lo que hoy conocemos como Steve y Box Dando fin hacia la era del Medancrank con una última unidad super rare anexada La cual fue nuestra morenaza de fuego Huracán La cual salió en un mes de septiembre de hace unos años atrás Así que ahí les dejo este dato bastante curioso